¿Qué pasa pájaras y pájaras de los arbolicos? Soy el Chopo y esto es Bonsai para principiantes Y como llegan los trasplantes o han llegado Y hemos visto muchas cosas Y en Youtube, gracias a Dios, ya podemos ver prácticamente de todos Los árboles, o al menos los más comunes Y encima de todos, si es plantón, si está a medio Si queremos que ramifique, si queremos trabajar nevary No vamos a hablar de esto en este vídeo Aunque si queréis luego subiré los brutos Los brutos te quedé todo esto Porque lo vamos a hacer muy diferente Te voy a hacer un pequeño aperitivo de lo que vamos a ir viendo De algunas pruebas que veremos más tarde Porque esto es lento Mira, mira, mira Empezamos Tres hormos que tenemos aquí Olmo chino Un olmo chino que no sé exactamente qué es lo que es Pero me da una coloración amarilla, roja En otoño, así que este lo utilizo de árbol madre Y esto es una venganza De un acerco vanire Le quité esta parte de aquí detrás Que estaba muy bien Pero bueno No he perdido esta rama Que es la que me interesaba Pero ya hablaremos de eso, ¿vale? Entonces, experimento Si ves, está colocado Súper Para acá, no está en el centro Otro experimento Que vamos a ver Una cosa negra Que ahora te enseño más abajo ¡Espérate! Y este Pues Te voy a enseñar foticos Cuando lo veas De Si cortas mucho abajo y arriba Tiene mucho Que es Locky Pass Entonces Cuando estamos ramificando Tenemos que tener ya antes Un buen sistema de raíces Los hormos El sistema de raíces Suele ser muy malo Pero Yo soy un calzón Siguiente Este no tiene mucho ¿Vale? Un desojo Que está tan verde Porque aquí no tiene sol directo Esto es un granado de semilla Que va a tener muchísimo movimiento Esto lo tendré que bajar más Con mucho cuidado Porque Por mucho que te digan Los granados No son problemáticos A la hora de alambrar Porque crujen Sino que se desgajan de la base Muchísimo Y por eso he perdido varias ramas ya Esto No me acuerdo lo que es Pero es algo que no debería haber hecho El cultivo que ha tenido No es malo Pero tampoco ha sido bueno Así que es lo que le toca Pero bueno Parece que le ha venido bien el trasplante E iremos viendo con paso a paso También vamos a hablar de juníperos Que no se diga Este como está Es posible que muera Posiblemente Pero bueno Aún tenemos por aquí algunas Que no están mal Estos son sonares Y luego por aquí debajo Estos están bien Que es otra ramica Por aquí Entonces puede ser Que se castigue mucho Y lo vamos a tener aquí Mucho tiempo sin tocar Y por supuesto La sabina que me compré del líder Que es una aberración Y Pues ahora mismo Ya se ha recuperado un poco Vemos Esto en la sabina Es muy claro Es decir Todo esto Primero A ver si te puedo enfocar Aquí estáis viendo Como ya crece en escama No en pincho moruno Así que está bien Y encima Tiene la vigorosidad Que va para arriba ¿Vale? Entonces Eso nos viene Muy roca de pie Esto que es Un Mirto Común Y vamos a ver Los problemas que ha tenido ¿Por qué está tirando al agua? Vamos a tener que vigilar esto A ver ¿Qué ha pasado? Lleva a cada Mikiryu Porque me equivoqué Espero que no sea malo Y te voy a adelantar Dos de los experimentos Uno ¿Ves esta cosica? ¿Ves esta cosica negra Que hay aquí? En vez de pasta selladora Vamos a verlo Vamos a verlo Porque es muy interesante ¿Vale? Y luego Esto Realmente debería estar así Pues a mí me gustaría Que estuviese así ¿Vale? Vemos que hay una inclinación Bastante grande Pero es algo que me cuesta Pero he encontrado la solución Para practicar 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 Sin hacer trasplantes Que se mueran árboles Y no se ha visto nunca en Youtube Es que no te lo puedes perder Y este Y este Abajo Tiene el experimento negro Muchas cosicas Diferentes Vamos a ir viendo cosicas Si queréis Luego también podéis subir Todos los vídeos en bruto De todo Lo que se ha hecho aquí De trasplante Pero Ya sabéis Que aquí en Bonsai Para principiantes Quiero que aprendas Para luego que me invites Una cerveza O dos Que me invites A tu casa de la playa O que me la dejes Y que tenga Bonsai Que me entretenga yo Hombre Que esto es súper bonito Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós